Me encanta salir a rodar Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Rodando por El Salvador Ya faltan 10 minutos, 10 minutos nos separan de las 8 de la mañana Y nos encontramos sobre la carretera que nos conduce a Scucicotto Porque en esta ocasión vamos a visitar un lugar muy hermoso Que nuestro país nos ofrece, estamos hablando del Bosque de Sinquera Para serles sinceros, cuando a mi me impresionaron que visitara Sinquera Yo pensaba que era una playa o alguna isla Pero nada que ver, es un bosque, es una reserva natural muy bonita Que se encuentra específicamente en el municipio de Sinquera Y en este día lo vamos a explorar Para que ustedes tengan ya una idea Y vayan armando su tour a este hermoso lugar Sinquera se encuentra a 60 kilómetros de San Salvador La calle que nos conduce a Scucicotto Pues no está del todo mal y del todo bien Tiene unos tramos recarpeteados y hay unos cuantos hoyos aquí y por allá Para que lo tomen en cuenta y no vayan corriendo Sin tomar las precauciones sobre esta calle Ok gente, ya estamos acá en Sucicotto Sinquicotto es un lugar bastante tranquilo, muy turístico Debido a su estilo, antiguo por decirlo así Incluso ya van a ver un tramo de calles donde son calles empedradas Les diseño, este es el tempillo que vamos a tomar a Sinquera Pero primero vamos a ir a ver si desayunamos algo a Scucicotto Bien gente, ya estamos sobre la calle que nos va a llevar hacia Sinquera Son un aproximado de 17 kilómetros Así que vamos a rodar La calle es bastante transitable en buen estado Nada más que aquí sí hay que manejar con cuidado Porque la calle prácticamente todo es curva, curva tras curva tras curva Pueden ver el lago, una vista bastante linda Ya a esta altura de la calle Si se siente que vas, como decirlo, como que ya vas bien adentro del campo Por decirlo así Ya es bastante común sentir ese olor a excremento de vacas Si te indican Cuando se siente ese olorcito ya sabes que estás bastante adentro de una zona rural Hoy sí gente, ya estamos en el centro del pueblito de Sinquera Sinquera fue anexado al departamento de Cabañas en 1873 Y su nombre significa Cerro de Piedras y Pacayas Este municipio fue uno de los que más sufrió el embate de la guerra Y obligó a la mayoría de su población a abandonar el pueblo Esta es la entrada al bosque ya Leímos que hay una parte como accidentada Hasta el momento la calle va bien Vamos a ver Vamos a ver un poco más adelante Ok, entramos ya a una parte de tierra Pero como les decía No es accidentada Es bastante transitable Sí, creo que a esta calle se refiere Sí, creo que a esta calle se refiere Muy bonito Muy bonito Ya el clima se siente más agradable Y al parecer ya llegamos señores Esta es la entrada ya Al bosque de Sinquera Estamos entrando ya al bosque Y con este mensaje nos recibe el bosque de Sinquera Ya estamos en el bosque de Sinquera Tiene unos muy bonitos senderos Nada más Que nos encontramos el río Un poco seco Entonces esperamos que las cascadas no estén secas Y poderse las mostrar para que ustedes se animen a venir A esta hermosa reserva natural Si, el río está bastante seco Me imagino que conforme vayan pasando los días se va a poner mucho más seco Seco Ok, ya nos encontramos la primera cascada que es el saltón Ahorita vamos hacia allá Señores, ahí está la cascada Muy bonita ¡Gracias! 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 Bueno señores, esa era la poza del saltón No nos vamos a bañar allí porque tenemos un aproximado de 1400 metros para llegar a la poza del brujo Así que vamos a darle para que ustedes vayan conociendo un lugar muy bonito Lastimosamente en este momento está un poco seco Pero igual una experiencia bastante agradable Durante los años de 1970 el añil fue el producto de mayor exportación del país En estas pilas llamadas sobrajes se extraía el añil y están contiguo al río ya que este ayudaba a su funcionamiento La pupusa, no pueden faltar Ya llevamos un poquito más de 1000 metros caminado hasta el momento La caminata no se torna pesada Tranquila, hasta el momento si tienes momentos de subida y gradas que llegan a cansarte un poco pero todo relax hasta el momento Esta que tengo a mis espaldas es la cocina vietnamita y era ocupada por la guerrilla para cocinar sus alimentos Era porque cuando la guerrilla cocinaba el humo subía al cielo y eran detectados por los aviones del ejército Entonces la idea fue poner un tubo que llevara el humo debajo de la tierra y así poder ser encontrado por los aviones Este es el campamento Cascabel Este campamento se ocupaba como hospital y como escuela de entrenamiento para los guerrilleros Esta es la mesa donde curaban a los heridos Y este es el campamento, en este lugar también se pueden acampar El bosque está compuesto por 5000 hectáreas de terreno Al llegar a este punto van a tomar el camino río abajo Es decir, donde van aquellos dos Hacia allá hasta la cascada Esta es la parte de arriba de la cascada Está bastante seca la verdad Pero... Ahí está... La cascada del brujo Les comentaba Al llegar Al bajar Y se encuentran con el río Van a seguir río abajo Porque si siguen río arriba No van a encontrar ninguna cascada Es río abajo Y a escasos metros Van a encontrar ya la cascada La van a alcanzar a escuchar Ya estamos en la cascada del brujo Ya estamos en la cascada del brujo Ya estamos en la cascada del brujo ya venimos de la Cascada del Brujo después de una caminata bastante pesadita ahorita nos quedan 549 metros para ir al mirador así que yo les invito para que sigan viendo el video y juntos conozcamos este bello bosque ya llegamos al mirador pero he de decirle que son 549 metros sumamente pesado para que se vayan mentalizando ya que les va a costar una vista bastante bonita aquel pueblito que se ve allá este es Inquera detrás de esta cordillera está Xuchitoto y todo esto verde es el lago Xuchitlán que está cubierto de ninfas con la vista de acá del mirador terminamos esta aventura invitándoles a que conozcan El Salvador nada más como recomendación si empiezan a venir acá al bosque es de traer mucha agua la caminata si es algo pesada para que se vayan mentalizando y nada a disfrutar es un contacto es un contacto bastante bueno que van a tener con la naturaleza no olviden suscribirse y darle me gusta al video y en los comentarios si ustedes quieren que conozcamos algún lugar les agradecería mucho si lo comentan y y Gracias por ver el video.